muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy estamos en la carrera número 2 del campeonato legendary la copa italia la primera carrera la corrimos con el lamborghini brakani y tuvimos un par de problemas aunque al final acabamos remontando como ya tenéis ahí en el canal y hoy toca con el ferrari 458 italia un costazo que me encanta en el circuito de red bull ring un circuito de fórmula 1 de austria así que nada como veis estoy el 13 porque en la clasificación mi familia decidió que era lo suyo quitar el cable de internet de del router así por la por la cara y me quitaron el cable perdí la conexión y puede volver a meterme pero en última posición así que nada porque me lo quitaron justamente en la en la clasificación así que volvemos a correr también con el señor ortega que está no ha hecho no ha conseguido la segunda posición esta vez pero sale cuarto y yo salgo cuando decimos de cero posición y qué significa que salga en posiciones tan atrás pues que vamos a tener una carrerita guapa 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 así que nada vamos a empezar no 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 unido del coche y el momento de competición ahí, o sea brutal, vaya salida, nos hemos colocado novenos, hemos adelantado 4 puestos así que nada, vamos a a seguir subiendo posiciones en la parrilla, aquí tenemos a Bruno de la otra carrera del Lamborghini también estuvo presente y nada, novenos, Pedro está cuarto parece porque no se le ve en el top 3 de la izquierda de la pantalla y nada, salida limpia aunque han habido un par de personas que se han ido fuera, aquí por ejemplo también hay contacto en la última curva, se va a fue otro piloto y nada este coche es muy muy complicado de frenar porque eso, es un coche de calle, no es un coche de carrera, es como suele ser habitual, lleva neumáticos de calle y es complicado frenarlo y es un coche complicado de llevar y nada, aquí vemos que Paredes sale un poco mal de la curva derrapando y nos tiramos para adentro, con mayor velocidad que él y ya está, adelantamiento sencillo más sencillo que los que vamos a tener a continuación ya vamos octavos todavía quedan unas 18 vueltas esto acaba de empezar y tenemos opciones de quedar entre los primeros si seguimos así y eso, lo que más comentaros, este coche es complicado de frenar, como he dicho antes, por el tema de que es un coche de calle y eso va a causar bastantes problemas a lo largo de de esta carrera menos mal que la de la semana que viene ya va a ser con coches de competición, grupo 4 o sea, no son coches tan rápidos pero son coches de competición al fin y al cabo y la cosa va a mejorar bastante ya os lo expliqué lo que era en otro vídeo que subí en el cual remonto del último al primero pero bueno, ahí por ahí lo tenéis en el canal así que nada vamos a ver si podemos seguir adelantando a Bruno Kahn que es el que está adelante ahora a Paredes lo hemos pasado y tenemos a a Natori también de varios equipos de de antiturismo de vicios GT es Natori y uno que es del equipo Dash equipos que son que están ahí en varias competiciones y nada aquí vemos que Natori tiene una sanción se la quita ahí en mitad de la curva intento salir un poco más cerrado que él para tomar más velocidad y en la primera curva voy con más velocidad que él pero, 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 pero él tiene rebufo ahora y nada vaya primeras vueltas o sea no he cortado absolutamente nada de la carrera ahí vamos primera curva le estrangulo todo lo posible para que no tenga margen de maniobra y vale séptima posición para adentro y vamos a seguir a los de delante hemos avanzado una vueltocita seguimos detrás de Bruno Kahn y os voy a dejar con el sonido del coche que es la hostia ahora ahora sigo con vosotros y os voy a dejar Bueno, 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 vaya batallita hemos tenido con el compañero Bruno Kahn Espero que os haya gustado, a mí me ha flipado Media vuelta en paralelo peleándonos Y estas carreras son las que molan Cuando los dos pilotos respetan y se dejan espacios Las carreras son maravillosas, ya lo habéis visto O sea, y ahora siguiente parada Martín Up Del equipo también Vicio GT Vamos a ver Bueno, estas las comento yo que es un poco rara Voy detrás de Martín Up Del equipo VGT Paso por fuera Él me cierra, me estrangula Pero bien, perfecto, es lo justo De lujo Y voy con más velocidad que él y freno más tarde Por tanto le saco un montón de ventaja Podría cerrarme en la crua Pero veo que él vuelve por el interior Cuando yo tengo la posición ganada Me cierra y me deja sin espacio Me tira tirándome fuera de la... Tirándome de fuera, sacándome de fuera por el piano Y ahí tuve que levantar el pie Y ahí perdí un montón de tiempo Pero bueno, voy a pasar otra vez de nuevo por el interior Me deja el espacio justo de nuevo Y cuando voy a pasarle por dentro El piloto detrás, Bruno Can Que frena la tarde Por el tema del rebufo y todo eso Me da un golpe Y me saca fuera de la pista Ahí vemos como me está esperando Es el chico con el que hemos tenido antes La pedazo de batalla Es un piloto súper limpio Y eso, el problema ese que ha habido De contacto ha sido Por lo que se ha dicho al principio de la carrera Varias veces Coche de calle Nomáticos de calle No se puede calcular bien Nomáticos desgastados Ya cinco vueltas de neumático tal Y nada, ahí viene su compañero R.J. Álvarez Albolestándose de la situación Vine por dentro Ahí hay un poco de contacto Intento aguantarle por fuera todo lo que puedo Pero yo el neumático reventado O sea, los coches Las ruedas de este coche están reventadas Vamos en paralelo ahí Como lo veis en el radar abajo a la derecha Carrera movidita esta, como veis Pero bueno, con ese golpe por detrás de Bruno Ya hemos perdido todas las opciones Y aquí nos van a mencionar Porque hemos pisado la línea A pesar de que freno Porque me doy cuenta de que la he pisado Aún así me ha caído la sanción Porque pisar la línea es pisar la línea Por mucho que fueran esperadas igualmente Así que ahí también me van a sancionar Al final de la carrera O sea, después de Después de ya en A día de hoy Esa carrera fue este lunes Pues a día de hoy Que estoy grabándolo viernes Ya me dirán Con que he sido sancionado Pero no veo que pierda posición Así que nada Paramos en boxes Y estamos No lo sé En cuál vamos a salir Vamos a verlo Pues novenos Salimos novenos Detrás de Álvarez de nuevo Y Bruno detrás nuestra Así que nada Eso es lo que tienes que hacer Si te equivocas una vez A la hora de frenar Y no calculas bien Pues si te ayudas tú A otro piloto fuera Pues Acompáñate Y ya está En el directo pensaba Que era Ibai No sé por qué Estaba también por ahí Y le vi pasar el coche Y pensaba que era él Pero bueno Ahí Álvarez se va largo Y paso Así que siguiente parada Anatoli En la vuelta 5 He dicho que Que era peligroso La jugada La camilla ha hecho Martina ¿No? De tirarse nuevo por el interior Pues resulta que aquí Paredes hace lo mismo Paredes se tira por el interior No le ve Anatoli Y Paredes se lleva La torta de subida Anatoli se va por fuera Para perder menos tiempo Y Paredes Nos regala esa posición Al chocarse ¿Qué habría pasado Si yo llego a cerrarme Como ha hecho Anatoli? Pues me habría comido A Martina Y habríamos perdido Las dos posiciones Habríamos roto coche O algo peor ¿Y cuál es el problema? Que yo tenía ya La posición ganada Yo ya estaba adelante Había adelantado Había adelantado En la recta Y encima en las frenadas Le había sacado más ventaja todavía Estaba a punto de cerrarme Pero como yo soy Un desconfiado Porque me pasa lo que me pasa Pues miraba el radar Y resulta que Efectivamente se había lanzado Incluso teniendo la posición Por el día se había lanzado Eso es algo que Cualquiera debería evitar Esa situación Porque te puedes cargar A otro piloto Y a ti también Así que nada Si ves que un piloto Más rápido que tú Te adelanta en la recta Y en la recta ya te ha adelantado Y encima frena mejor que tú Y te dice va Pues No le hagas eso Porque si no Puede pasar lo que ha pasado Con paredes En la curva 1 Así que nada Los dos compañeros de equipo Peleándose Anatoli y Martina Anatoli golpea un poco a Martina Paso Martina es un hombre ¿Vale? O sea Martina es un hombre No es Martina Paso por el exterior Ahí espacio justito Veo que Martina está por la derecha Que se me quiere tirar Sé que este piloto se me tiraría Intuición Y le aguanto por el interior A pesar de que es más lento hacer eso Le aguanto Para no volver a perder posición Porque como ves la posición Ya es imposible otra vez Yo voy a tener que volver a pelear Con el igual que antes Y perdería tiempo Entonces no me renta Y delante está Anatoli Voy a rebufo Y Alba es detrás Que ahora voy a adelantar también a Martina Y nada Os dejo con Con la batallita Y con el sonido de los motores Una diferencia de velocidad Me está ahorrando un pijo Adiós Adiós Me está ahorrando nada Este hombre se va a quedar sin gasolina No sé Pero yo que sé Tío Que demos tiempo los dos Bueno se verá No, por culo Adiós Que la fuerza acompañe He entrado Y Ale Como habéis visto Me ha costado un poco Cargarme a Anatoli Pero voy a adelantarle por fin Allá ha habido Un pequeño contacto al final Porque ya pensaba Había la posición ganada Y él ha seguido ahí aguantando Y al final ha habido un golpe Pero nada Ningún problema con los dos Simplemente Chapa chapa Y ya está Y para adentro Vamos quintos Vamos a dar un saltete Porque hasta que pille Ahí va Y que está cuarto Si le pillo Si le pillo Lo había falta un poquillo Vamos a entrar Por cierto Pedro Ortega Que está ahora mismo cuarto Pone ahí Ha entrado segundo a boxes Así que él también está remontando su parte En su zona de carrera Vamos para allá Última Dios Ahí va Que se ha puesto a irse La penalización Y la trazada Y me ha Se ha despegado un volantazo Y me he ido fuera Por eso O sea Me ha asustado Se ha puesto a frenar en la cara Lo que acabáis de oír Es lo típico Del calentón de carrera Me he ido fuera Porque me he pasado acelerando Soy un imbécil O sea El pobre Ibai No tiene la culpa De nada Pero eso sí Quitarse la penalización Ahí frenando En la cara Del detrás Sobre todo Cuando vas tan cerca Es un poco peligroso Y dependemos De que el fantasma No se active Y no se active Por eso siempre Que me quito La penalización Me la quito Fuera de la trazada Sobre todo Si hay un piloto cerca Y nada Batalla preciosa Batalla preciosa Que tenemos aquí Ibai es un pilotazo De los mejores pilotos Del equipo de Legendary Que son los que Inician este campeonato Y nada Me tiro por dentro Aguantándole Él me aguanta Pero salgo ya más rápido Que él Con mejor tracción Por el interior Y ya Posición ganada Espectacular Y con esto Yo diría que sacaban ya Los adelantamientos Que hemos tenido bastantes Y como veis delante En primera posición Tenemos a Nuestro murcianito Favorito El señor Pedro Ortega Así que nada Chavales Vamos a pasar al final De la carrera Porque aquí ya A partir de aquí Ya no hay mucho más Ahí tenemos Atrás a Ibai Que intenta darnos Un poco de pelea Pero Ya con el tema De Hasta la altura De la carrera Ya no Ya no había nada Que hacer Ahí me quito los cascos Porque creo que Entra alguien a la habitación Mientras estaba ya Acabando la carrera Y nada chicos Cuarta posición Hemos adelantado A nueve coches Algunos más fáciles Otros más difíciles Y nada Vaya remontada Para la segunda carrera De este campeonato Y hemos visto Que de los coches de calle Es muy fácil irse con ellos Sobre todo En la carrera del Lamborghini Que también tuvimos Nuestros problemas Y nada Próxima carrera El lunes que viene Haré directo ¿Vale? En el circuito De Autópolis Con grupo 4 Veremos el coche que llevo Se puede llevar Ferrari Alfa Romeo Y Lamborghini De competición Así que Allí nos vemos Y un aplauso Para nuestro colega Señor Ortega Que ha ganado Su segunda carrera Consecutiva O sea Este hombre ha corrido Dos carreras con nosotros Y ha ganado las dos Animal Nos vemos en el siguiente vídeo Chicos